Estela Maris, escúchame, están los marijones y las venas a los solos Ellas son como las de Tabis, Miguel y Cristo Son reales, coño, que no las estoy viviendo, que son como las jatequistas Son como pijas, huérfanas, de huesca o algo Son como la que nace Esta se llama La Casa Huele a Gloria, cariño La Gloria es testa, porque mi caca ha muerto ¡Viva Estela Maris! La Casa Huele a Gloria, hoy ha entrado el Salvador en tu casa La Casa Huele a Gloria, hoy ha entrado el Salvador en tu casa Tu corazón va a cambiar Tus miedos te alejarán Contigo se quedará Hace hueco en el sofá Deja sitio en tus armarios Con sábanas nuevas y limpia el baño El Salvador se quedará En tu casa No te dejas entrar en tu alma Tu corazón va a cambiar Tus miedos se alejarán La Casa Huele a Gloria Voy a andar, voy a salvador en tu casa La casa o en la gloria Voy a andar, voy a salvador en tu casa